Gracias. 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 ¿Está haciendo esta hora? Yo ahorita estaba haciendo una diadema afuera. Ahora hay una bonita afuera. Vengan, señores, para que coman. Prueban la salsa. Saca el prosciutto. Saca el prosciutto. Vamos a pasar bien. Ya. ¿Dónde está lanzada? ¿Tiene el prosciutto ahí? No. Si tengo el prosciutto aquí. Bueno. ¿Está bien? Claro. Chau. 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 No. 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 Chau. No.